El agua de la inundación Llega al bañado, llega al bañado Inundado el pajonado Todo el pantano, todo el pantano Se filtra el agua Vuelve limpita para tomar Limpita para tomar El aire que manda el viento Llega al bañado, llega al bañado Brama la voz del pajonado Todo el pantano, todo el pantano Se filtra el aire Vuelve limpito pa' respirar Llega al bañado, limpito pa' respirar Florecido azul se ofrenda el Cámalo tal, cámalo tal, cámalo tal Todas las aetas y las plantas acuáticas Plantas acuáticas, filtrando el agua Llega al agua y la vida Llega al bañado Llega al bañado, llega al bañado Llega al bañado, llega al bañado Llega al bañado, limpito pa' respirar Llega al bañado, limpito pa' respirar